Jesús, eres mi plenitud Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro fuera de ti Espérate, espérate, espérate Le tiene la mano a esta mujer Yo quiero que ella se sane Pero ella vino determinada Y pasó determinada Y vino aquí, determinada Y sabe que, yo declaro Junto con ustedes En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que esta mujer no saldrá de aquí en el día de hoy Sin arrebatar el milagro que la va a mantener sana Yo le hablo ahora a los tejidos de su mamá Yo le hablo hoy Y yo declaro en el nombre de Jesús Que los tumores Todos los tumores Todas las células que crecen alocadamente Que hoy son diez y mañana son mil Que pasados son cien mil Yo le hablo ahora Y le digo que tienen que detenerse Que tienen que frenarse Que a partir de este día Esas mamas comienzan a sentir Que algo se devolvió Que algo retrocedió Yo lo declaro en el nombre de Jesús Y declaro que ella está Sana Ella está Sana Ella está Sana Dele el aplauso fuerte al Señor Yo cuando iba a darme la quimio Y todo iba con mucha alegría Porque decía Si voy a darme el tratamiento Porque todavía estoy a tiempo Hay muchas personas que no pueden darse el tratamiento Entonces pasó la quimio La radio Pero luego de eso pasó otra cosa Porque en noviembre En el pulmón derecho El cáncer en el seno derecho Me salió también un nódulo En el estudio Y a uno de cuando le declaran esa enfermedad Si le duele la cabeza Uno dice Ya el cáncer Todo lo relaciona con el cáncer Y era que estaba pasando por una depresión muy fuerte Tan fuerte que yo no podía entrar a mi habitación Y tenía que dormir donde una amiga mía Cuando yo dije Ah pues quedé viva No estoy muerta Pero después pensé que era loca Que iba a quedar Porque me levantaba a las cuatro de la mañana A cantar Y yo decía Señor Oraba Y era un vacío muy feo Que yo nunca había pasado Por ese vacío tan feo Pero después yo dije No es que tengo que buscar la ayuda Y busqué ayuda psicológica Pero la ayuda mayor fue cuando Llegó la cuarentena Que cogí para la casa de mi mamá Y ahí no podía estar Porque estaba un poquito incómoda Yo dije Señor Que yo me voy para mi casa Hoy yo me voy para mi casa Y voy a dormir Porque tampoco dormía Y ahí comencé de nuevo Un encuentro con el Señor El 23 de junio Me hicieron todos los estudios Los llevé Y me declararon sana Dale un aplauso grande a Dios Dáselo fuerte ¿Cómo es que está? Dilo ¿Cómo está? ¿De quién es la gloria? De Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video